Muy buenos días, muchas gracias. En primer lugar, un saludo a Rocío, la presidenta de ProSol y a todo el equipo de ProSol. Por supuesto, un saludo al alcalde, a la presidenta de la Diputación, a la consejera. También al presidente de la empresa familiar, querido Isidore, en nombre de tantos y tan buenos empresarios que aquí hoy están. Enhorabuena también al artista, a Carlos. Enhorabuena, como decía, a toda la familia de ProSol y un saludo a las autoridades, al subdelegado de Gobierno y al delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia. La verdad es que para mí es un tremendo honor y orgullo inaugurar hoy aquí en Venta de Baños, en la provincia de Palencia, la nueva caldera de biomasa de la empresa ProSol. Hay que empezar diciendo que en Castilla y León somos una potencia europea en producción de café. De las cinco empresas que hay en Europa, tres son de España y dos en Castilla y León y, en concreto, en Palencia. Por eso es, desde luego, muy importante este acto porque desde aquí, desde Palencia, también desde Venta de Baños, se contribuye a que España seamos el segundo país de Europa en fabricación de café soluble de todo nuestro continente. Y uno de esos artífice es precisamente ProSol. Yo quiero agradeceros el trabajo y, sobre todo, que habéis colocado a Venta de Baños, a la provincia de Palencia, en el mapa del mejor café de Europa y del mundo entero. En ProSol habéis demostrado con vuestro ejemplo que apostáis por el territorio. Lo decías en tu intervención, se ha visto también en las palabras del vídeo. Habéis apostado por el compromiso por la igualdad y por la conciliación personal y laboral, que son ideas que nos parecen especialmente relevantes. También habéis apostado por Tesón y por la inteligencia empresarial. Tesón para hacer crecer esta empresa en base a factores, a valores que tenemos muy arraigados en nuestra tierra, en la economía dinámica de Palencia y de Castilla y León. Apostar por la innovación, apostar por la digitalización, apostar por la conquista de nuevos mercados, de mercados internacionales. Y esa inteligencia empresarial también, que es muy importante, porque habéis sido capaces de responder en un momento en el que la carestía de la energía apretaba a las empresas y a un sector como el vuestro, que es de alto consumo de energía, con esta ultramoderna caldera de biomasa. Quiero recordar que desde el Gobierno de Castilla y León hemos apoyado a ProSol desde los inicios, acompañando en vuestro crecimiento. Yo hace 26 años, lógicamente, no tenía responsabilidades en la Junta de Castilla y León, pero sí se os acompañó en el crecimiento, en la apuesta por las mejoras tecnológicas. Pero ya más recientemente hemos seguido apoyando a ProSol en el acceso a la financiación empresarial. También hemos declarado de interés especial vuestro plan de I más D y creo que era fundamental para dar ese salto, esa apuesta por la modernización y la tecnología. También, como tú muy bien recordabas en tu intervención, hemos colaborado desde la Junta de Castilla y León en la financiación de esta nueva caldera, gestionando con eficacia los fondos europeos que hemos recibido para incentivar la energía renovable térmica. Yo tengo que decir que ha sido un acierto rotundo apostar por la biomasa porque permite ahorrar costes y también avanzar por la sostenibilidad y por la economía circular. En Castilla y León somos líderes en biomasa y nos has lanzado un reto y ese reto lo recojo y lo devuelvo a la sociedad de Castilla y León. Para los presupuestos del año que viene, del año 2025, vamos a incrementar en un 40% los fondos destinados a la eficiencia energética y a las energías renovables, hasta 116 millones de euros. Es, por tanto, nuestra contribución al sector empresarial y al equilibrio con el medioambiente y la protección de nuestra naturaleza. Quiero dar la enhorabuena también a ProSol porque el año pasado habéis alcanzado cifras récord de facturación y os felicito por ello porque sois un ejemplo de lo que hoy representa Palencia y Castilla y León. Sois un ejemplo de que Palencia funciona, de que Castilla y León funciona. Nosotros tenemos claro que desde el Gobierno de Castilla y León tenemos que seguir apostando por ayudar a aquellos empresarios, a aquellos trabajadores que quieren venir aquí a esta tierra a invertir, a crecer, a seguir innovando, a seguir siendo, bueno, pues instalarse en nuestra comunidad con ayudas directas, con financiación, con suelo industrial a bajo precio, la apuesta por la internacionalización, también con formación para los trabajadores que son imprescindibles y, sobre todo, con una gestión eficaz de los fondos europeos. Somos una de las comunidades autónomas que mejor hemos gestionado los fondos europeos que nos han llegado. Siempre hemos puesto a aquellas personas, a aquellas empresas, a aquellos trabajadores que quieren venir a esta tierra a crear riqueza y empleo. Digo la expresión de poner alfombra roja a empresarios y trabajadores. Y, sin duda, ProSol es un ejemplo de ello. Son más de 300 empleos los que tenéis y de ese entorno inmediato del territorio que me parece fundamental. Además, estoy convencido que con el plan estratégico va a permitir que sigáis creciendo en empleo. Y yo no me extiendo más. Quiero agradeceros vuestra apuesta por venta de baños, vuestra apuesta por Palencia, en definitiva, vuestra apuesta por Castilla y León. Enhorabuena por esta nueva y modernísima andadura, un gran acierto más de vuestra compañía. Y contad, como siempre, con el Gobierno de Castilla y León, como todos los empresarios y trabajadores que aquí hoy se encuentran. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Gracias. Gracias.